Juan Carlos I recogió una buena herencia, una España en paz, industrializada y próspera. Ello le permitió continuar, no sin problemas, el camino de progreso y estabilidad que ya había comenzado años antes con los planes de estabilización. Unos planes que se convirtieron en los sólidos cimientos de la actual prosperidad de España. No se debe olvidar que a pesar de la crisis económica sufrida desde el año 2008, los españoles siguen siendo uno de los pueblos con mejor calidad de vida del mundo. Franco ya en los años 60 ya ha decidido que Juan Carlos I, el príncipe, va a ser el que le va a suceder en el gobierno de España. En el pardo, al que el futuro rey y a la futura reina los trata en cierta forma dentro del círculo familiar, se educan con sus hijos y con sus nietos y tienen mucho trato. Y él en un momento determinado, sabemos que le dice, cuando yo muera, cuando tú me heredes el trono de España, tú tendrás que seguir tu propio camino. Las cosas no serán igual que en mi época, van a ser distintas, tú vas a tener que seguir tu propio camino. Y lo único que le aconseja es que siga su propio camino, es decir, un camino evidentemente que seguramente Franco sabía que tenía que ir hacia la democracia, pero donde tienes que ser fiel a la historia y los intereses de los españoles. La España de Franco y la de Juan Carlos I eran una nación en la que imperaba el Estado de Derecho, en la que la igualdad de oportunidades y la justicia social eran una realidad incuestionable. Terminada la guerra civil, tras el periodo republicano que llevó a la proclamación fallida del Estado catalán y del Estado vasco, los españoles levantaron una nación organizada en 50 provincias. Regido por un Estado centralizado en el que sólo una administración nacional gestionaba los intereses de todos los españoles. Una administración gestionada por un puñado de funcionarios, muy barata de mantener. Una España en la que los ciudadanos de La Coruña, de Segovia, Gerona o Cádiz eran todos iguales. Nacía así un Estado nuevo, con un proyecto común al que pronto se sumaron de forma espontánea y cotidiana la práctica totalidad de los españoles. Nadie fue excluido. Intelectuales como Ortega y Gasset o Marañón se sumaron a este proyecto desde el inicio de la guerra civil. Música Música